Posterior a esto, Martino Campo, nos sacaste 11 comisarías Más allá de eso, de que nos sacaste 11 comisarías Me llevaste a la comisaría 40, a la Loma del Horto, que ningún vecino va a ir ahí Claro, lo hiciste para eso No lo avisaste nada a nadie Sí, ya sé, porque dieron la orden y fue claro De que no se extendiera ningún tipo de comunicación Sinceramente son deplorables Pero lo peor y lo que más lástima me da Es que hayan planchado el sueldo de los policías Con el tema de la antigüedad Ustedes pretenden más respeto Y que cambiemos todo a futuro Y a la gente que arriesga la vida para defendernos Y a su vez Está expuesta por los fiscales corruptos ¿Les pagan menos? ¿Y les planchan la antigüedad? Son deplorables ustedes ¿Y no quieren tener quilombo? Son una desgracia Ustedes pretenden una mejor educación Y a los maestros les pagan menos Y a los policías también Escúchenme que son boludos están recibiendo ustedes Desde ya Martino Campo Queda claro en mi video Que sos un inútil Yo te tengo denunciado en el Consejo de la Magistratura Ante la Comisión de Disciplina Dicho de primer paso Hacerme para nada Nunca respondiste a ninguna de las notas Siendo funcionario público Vos estás obligado a hacerlo, querido Vos siendo fiscal general Del Ministerio Público Fiscal Nunca respondiste Y mandaste archivo Todas las denuncias sobre narcotráfico Y eso yo lo tengo probado Hola Martín Soy Gabriel Descaro Bajal De la Capital Federal de la Cugre Viñas Básicamente Yo lo que te digo Que soy vecino del barrio Desde hace 35 años La justicia La justicia no es justicia Vos fuiste fiscal general Del Ministerio Público Fiscal Básicamente Se supone Que la premisa de la justicia Es que el hecho no continúe Yo lo que veo Que por más que se hagan las denuncias O sea, en pericia criminalística Sobre riesgo preventivo Y un montón de cosas Todo sigue igual Mientras los comerciantes Y los vecinos Vivimos una odisea Todos los días Una odisea Te hablo desde Orines en la calle En materia fecal Lo que te puedes llegar A imaginar Que es indescritible Pasa todos los días En línea Y básicamente No es que yo esté En contra de los extranjeros Porque yo soy descendiente De ciro-livanese O sea, si vamos al caso Yo no voy a poner una bomba Pero básicamente Todo el mundo Se tiene que ajustar Una norma Porque si todo Es un gran quilombo Entonces yo quiero Que la General Pase Una gran picada Quiero organizar Una picada Entonces Desde el autódromo Hasta el humón Y no parar No me van a dejar ¿Cómo es que dejamos Que en la calle Dejen que pase Todo lo que pase Que se violen mujeres De repente Tenemos un puente Que está por arriba De la ESO Que no hay una cámara Que fue donde se cayó La chica y murió Donde hubo un montón De problemas Sí Bueno La idea Es que pasaron Un montón De hechos Anteriormente A todo esto Donde robaron Un montón De personas Una de dos Cierrenlo Ese puente O cierrenlo Pónganle cámara O un oficial O algo ¿Por qué? Porque se muere gente ahí Y nosotros denunciamos Hacemos denuncias Por droga Hacen un montón Y nos mandan Todas las denuncias De archivo Justamente Yo lo que quiero saber Es cómo se puede castigar A los fiscales Que no trabajan Porque yo he ido Ante el ministerio Ante básicamente Ante la comisión De disciplina ¿Sí? Y básicamente No pasa nada El consejo de la magistratura No responde nunca Entonces Nosotros nos vemos Lacerados ¿Sí? Y con la misma prueba Que yo les aporté a ustedes En Comodoro P Encontraron Casi media tonelada De cocaína Entonces yo necesito Saber Por qué no funciona La justicia Porque Nosotros nos fundimos Como comerciantes Y vivimos muy mal Y de repente A los manteros Les dan un premio Después un montón de tiempo Y les garantizan un lugar Para que estén después Y a nosotros Que no dan el premio Al boludo Gracias 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 Así no fue Y de venta de drogas Entonces Normalmente La fiscalía de la ciudad Toma la denuncia Y automáticamente La manda esa denuncia O la investigación Que hay de la información A Comodoro P Que son los jueces generales Que salen en esta denuncia Martín Los más conocidos Son los que Que investigan El tema De la venta de drogas Martín Te corrijo Así no fue Pero así no fue Todas las denuncias Que hice en el Ministerio Público Fiscal Morieron en el archivo La hice aparte En Comodoro P Después de tres años Que no me escucharon Las denuncias No, no, no Ninguna Ninguna El Ministerio Público Fiscal La mandó En la ciudad Son todos una manga De impuestos Me la mandaron Todas archivos Todas archivos Esa es la verdad Es más Tengo una nota Tengo una nota Donde yo te pedí a vos Una audiencia Y nunca habrá En la ciudad Tampoco Vemos el caso Específico De la denuncia Porque la denuncia No la pueden mandar yo Porque se la denuncia Directamente Yo te digo Que la tengo Que están mandadas A ese archivo Pedir ese archivo Y sabés lo que hicieron Yo fui a la Fiscalía Me cagaron O sea, ¿sabés qué? Me cagaron Arriba de un poste ¿Sabés qué? A mí Gracias a eso Me tirotearon el auto No me trae Misiones de quilombo ¿Y sabés por qué? Porque la gente Esta no la cura De la Fiscalía Y yo te digo Y viene Y viene Y me da la información No, no, no Pero no me digas Que el Ministerio Público Fiscal Parcállate No me digas Que el Ministerio Público Fiscal Eso lo mandó Como otro tipo Pero no es así Está bien Estamos hablando Sí Por eso No, no, no No, no, no No, no La Fiscalía toma Esa denuncia Como toma Cualquier denuncia Un robo, por ejemplo Va a hacer una denuncia El robo No compete En el mes de competencia De la ciudad Las mandan directamente A la Cámara de Crimen